Vuelvo a la caza. Aún no había llegado mi hora. ¡De vuelta a la acción! ¡Vamos allá, colegas! ¡Ja, ja! ¡Aquí llega Gibraltar! No me rindo nunca. Recordadlo. Respirad tranquilos, que ya voy. ¡Ya voy! Pathfinder al rescate después de haber sido rescatado. Estoy aquí para salvar la situación. Quizá. Esta vez será diferente. Ahora, a tomar la decisión correcta. Es hora de patear unos cuantos traseros. Es hora de patear unos cuantos traseros. Más vale que se preparen. Eso ha sido esclarecedor. Controlo la muerte. Ella no me controla a mí. Allá voy, Mirage al rescate. Después de haber sido rescatado. ¡He vuelto! ¿Me echabais de menos? ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Ha sido brutal! ¡Oh, tío! ¡Qué subidón de adrenalina! Me siento recargada. Ya estoy de vuelta. Intentaron eliminarme. Intentaron eliminarme. No lo consiguieron. Gracias por no abandonarme. Si te preguntaba si hay un más allá, la respuesta es no. ¿Por qué no puedo morir de una maldita vez? ¿Por qué no puedo morir de una maldita vez? No podía dejar escapar tantos tesoros. Aún no estoy acabada. Lo siento. Todo el mundo necesita ir al baño. Lo siento. Todo el mundo necesita ir al baño. Sí, estoy aquí. He vuelto. No preguntéis. ¡Gracias!